Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Que puedan venir, aparte que esta semana lo espectacular el mundo se está cerrando, que Omicron o UF, que 50 sepa diferente. Entonces la gente ya no tiene más tanto miedo del virus, lo que tiene es miedo de la consecuencia, que se va a cerrar mi negocio, se va a cerrar la frontera, que vamos ya en cuarentena. Entonces nos causa temor. Muchos empresarios, amigos míos, me llaman Pastor Orak, porque en Sudáfrica está pasando esto y esto es global. Nosotros quitamos préstamos para salvar los préstamos, que quitamos los préstamos antes de la pandemia. Entonces, muchas tormentas. No, Pastor Orak, por mí, por favor, tenés miedo la cuarentena, la parte económica. No, voy a estar encerrado otra vez con mi esposa durante un mes. No te va a preocupar, tu esposa no está muy feliz tampoco, ¿verdad? Entonces vemos como que nubarrones constantemente. Yo hago muchas consejerías y realmente es preocupante porque hay muchos problemas, hay muchas áreas, hay muchos sentidos. Pero les decimos la palabra que muchas veces ustedes escucharán en nuestras consejerías, que pareciera ser un cliché de los pastores, diciéndoles Dios tiene el control, enfócate en Dios, vamos a buscarle a Dios. Pero seguimos, no, Pastor, pero estoy mal en mi matrimonio, no, pero mis hijos, no, pero las adicciones, no, pero la economía. Y nos enfocamos en eso. Miramos las nubes negras que están viniendo o que ya llegaron y eso nos preocupa, nos atemoriza, nos paraliza y está bien, es así, categóricamente. Pero cuidado, ¿dónde te enfoques? Justamente hace poco escuché una frase, me encantó, dice, donde te enfocas, te expandes. Es una frase muy de emprendedurismo comercial, pero también se ve en la vida, donde te enfocas termina creciendo. Y eso vamos a estudiar hoy. Nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las tormentas y eso termina siendo, parece más grande. O lo vemos más grande de lo que realmente son. Entonces el año que viene nosotros decimos, bueno, porque está terminando un año. Y justamente veo que las personas que tienen éxito en la vida, en octubre normalmente ya saben ya que van a ser el año que viene. En todas las áreas de su vida. Ya se proyectan. Acá nosotros empezamos a vivir en marzo. ¿Entiendan esto? Vamos a ver a diciembre, año. No, dejamos ya prácticamente segunda quincena de noviembre, primera quincena de noviembre. Ya no pensamos más en el año. Terminan las clases y ya empiezan las vacaciones, entre comillas, Navidad, Año Nuevo, 50 cenas de fin de año. O sea, dieta no se hace en diciembre. Y después ya enero vacaciones, aunque sea chololo, pero se van a vacaciones, ¿verdad? Los muchachos Brasil, todo enero. Y alguno que otro que no es cristiano o es un cristiano, lai. Febrero tampoco empieza porque febrero es carnaval, entonces hay que seguir pasándola bien. Bueno, marzo recién empieza el año. O no. Y ahí estamos otra vez. Entonces como nosotros debemos ser prevenidos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir y ser entendidos en los tiempos, dice la Biblia. Vivir anticipadamente también. Yo quiero hablarle a usted ahora. ¿De qué nos espera el año que viene? Y nosotros tenemos que ver, pero ¿qué pasa? No da gusto enfocarte en la incertidumbre. Vos estás viendo tormentas, pero no sabes cuán fuertes son. Y eso asusta. Y así categóricamente. Donde te enfocás, terminás yendo, terminás creyendo o terminás creando. ¿Entienden el punto, verdad? Terminas yendo. Donde te enfocás, terminás yendo. Terminas creyendo. ¿En quién te enfocás? Terminas creando lo que vos te estás enfocando. Y yo no digo que no hay que mirar muchas veces o ser inconsciente ante los obstáculos de la vida. No. Yo me imagino que son las carreras de obstáculos. En la carrera de obstáculos, ¿cuál es el tema? En la carrera de obstáculos, nunca vas a ver a un corredor que lo hace, que están saltando las vallas. Que están mirando cada una de ellas. Ellos miran la meta. Ellos no niegan los obstáculos, por eso saltan. Si negas a un obstáculo, te vas a estrellar contra uno de ellos. Pero ellos están enfocados en la meta. Ellos están enfocados en el premio, en la medalla, en alcanzar aquello. Por eso es que Pablo decía, corramos la carrera. Con paciencia. Enfocados en Cristo. Y así es, hermano. Entonces, ¿dónde te estás enfocando? Yo te voy a recomendar hoy que no te enfoques en la tormenta. Y la Biblia nos dice dónde debemos enfocarnos. Está en Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la luz, la cruz. Imagínense esto. Escuchen esta parte. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cristo se enfocó en la victoria. Por eso pudo sufrir lo que sufrió en la cruz. Hasta Él nos da el ejemplo. Él se enfocó en lo que venía después de esa victoria que iba a tener en la cruz. Porque sufrió en la cruz. Ese gozo post-victoria, post-cruz. Es lo que a Él le hizo permanecer. El saber que Él, a través del sacrificio, iba a salvar a la humanidad. Miren lo que dice. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, acá nos dice dónde tenemos que poner nuestro enfoque. En Cristo, primero. Y segundo, ahí mismo nos dice dónde Cristo puso su enfoque. Tampoco puso en los problemas ni en las tormentas. Puso en el gozo venidero. En lo que va a venir. En la victoria que iba a alcanzar. ¿Por qué no enfocamos en las cosas malas? ¿Por qué no nos enfocamos en las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no enfocamos en las tormentas? Sufrimos a crédito. No sabemos ni siquiera qué va a pasar. Lo que creemos que puede pasar. Pero ya estamos sufriendo a crédito. Y cuando pasa, sufrimos porque ya estamos ahí. Y no nos enfocamos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. No miramos a Él en medio de las tormentas. Miramos las tormentas y lejos a ese Dios que puede hacer algo al respecto. Y vamos a esta historia. Que me encanta. Pero antes. Está Mateo 14, 22 al 23. Mientras buscan Mateo 14, 22 al 33. Dice, nuestro enfoque siempre está en Dios, hermanos. Siempre. No en otras cosas. Pero como tenemos errores muchas veces. Y eso hace que temamos. Y el temor nos distrae. Escuchen bien. Nos despoja de nuestras fuerzas. Nos nubla la mente para pensar. Nos hace errar el blanco. Y finalmente nos hace perder, renunciar o huir. El temor nos hace perder, renunciar o huir. Hay gente que ya está derrotada sin haber peleado nunca. Y quiero ver este famoso pasaje bíblico. Sé que lo conocen. Pero sé que Dios siempre habla de una manera especial, diferente en su palabra. Por eso la palabra de Dios es multiforme. Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. ¿Conocen verdad? Hermosa historia. Vamos a leer. Esta historia es repetida en tres de los cuatro evangelios. En Marcos y en Juan también. Pero vamos a leer la de Mateo. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Voy a contextualizarle. Mírenme. Jesús acababa de predicar todo el día. Jesús acababa de darle de comer a miles de personas con los discípulos. Después otra vez empezó a miles de personas a despedirse de ellos. A bendecir su vida. Y ya era de noche. Ya era muy tarde. Ya estaba muy cansado Jesús. Y los discípulos también porque todos ayudaron. Porque después tuvieron que limpiar el lugar. Dice que recogieron lo que sobró. Dice que son responsables. Tan cansado. El cansancio normalmente te hace temer. Escúcheme bien. Te vas a estar nervioso. Yo duermo muy poco aunque ustedes no crean. Antes dormía cuatro o cinco horas por día máximo. Ahora llego a seis, siete. Pero yo me da cuenta que me pasaba factura por ahí el juez. Que era justo el fin de semana donde más teníamos actividades. Estaba nervioso. Pireba ahí. Hasta una vez se me entristecía demasiado. Para no decir me depre. Entonces yo entendía que estaba cansado físicamente. Y eso hacía que mi mente y mi cuerpo estén afectados. Eso me costó entender ya de adulto. Porque cuando sos joven pues no te da cuenta de nada. Sos joven. Pero después ya te pagan. A los 35, 40 como que ya sos joven. Pero ni tanto. No sé si me explico. Ya, ya. Centillas. Entonces ahí empecé a tratar de dormir un poco más. Porque me afectaba. Y muchas veces el cansancio te mete en problemas. Porque estás cansado. Te hace temer. Es lo que pasó. Y vamos a hablar sobre eso. ¿Se recuerdan que la vez prediqué sobre Eliseo? Que su cansancio le hizo meterse en las cuevas. Porque temía lo que Jezabel le dijo. Siendo que él acababa de tener una gran victoria. Así que atendé bien. Tomate descanso. Vamos a continuar. Ellos estaban todos cansados. Pero igual tenían que cruzar al otro lado. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. O sea Jesús oró otra vez después. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Una gran tormenta se desató. Más a la cuarta vigilia de la noche. El momento más oscuro de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínense esa escena. Ellos no estaban descansando en la barca. No era un crucero hermano. Había una tormenta. Tenían que aguantar. Más a la cuarta. Bueno. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Cómo ellos no le reconocieron a Jesús? Jesús en ese momento no tenía una transfiguración. Evidentemente sus cansancios ya no daban más. Ya hasta se confundían. Pero enseguida Jesús le habló diciendo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo. Señor. Si eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo. Ven. Y descendiendo Pedro en la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero. Escuchen esta parte. Al ver el fuerte viento. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo. Señor. Sálvame. Al momento. Jesús extendió la mano. Hació de él. Y le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca. Se calmó el viento. Entonces. Los que estaban en la barca. Vinieron y la adoraron. Diciendo verdaderamente. Eres hijo de Dios. En las otras dos historias. Del mismo. O sea. La misma historia. Pero mirado de la óptica. De los otros discípulos. Ustedes pueden ver otros detalles. Que ocurrió allí. Otros detalles. Como la tormenta era fuerte. Como Jesús ordenaba. Que la tormenta pare. Como realmente. Las cosas pasaron. Pero elegí este. Porque quiero quitar este principio. Aquí podemos quitar. Otros principios. Pero. Se ve perfectamente. Lo que es. El del enfoque. Pedro. Vio a Jesús. Y obedeció a su palabra. Ven. Y caminó sobre las aguas. Sobre las grandes olas. No es que el mar estaba como un espejo tranquilo. No. Había olas gigantes. O sea. Sobre esas olas. Pedro empezó a caminar. Miren. Pero cuando Pedro. Desvió. Su vista. De Jesús. Y se enfocó. En la tormenta. En las olas. En las grandes olas. En los fuertes vientos. Terminó hundiéndose. Está clarísimo. La Biblia describe perfectamente eso. Se enfocaba en Cristo. Y en su palabra. Y él caminaba sobre las olas. Se enfocó en las olas. En las grandes tormentas. Y empezó a hundirse. Ahora yo te pregunto a vos. Y sé sincero contigo mismo. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En tus problemas familiares? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En tu problema económico? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En tu problema de hábitos. Malos hábitos. ¿O está tu enfoque? En lo que Dios puede hacer contigo. En que Él está en la barca. Que Él te está llamando. Que a pesar de los problemas. Él puede hacer las cosas como Él quiere. No te desenfoques. No te desenfoques. Cuando nos enfocamos. Es donde hasta nos desilusionamos. Nos frustramos. Y tiramos la toalla. No, ¿para qué? Yo me voy a ir a la iglesia. Siempre estoy en lo mismo. ¿Para qué voy a volver a intentar? Siempre fallo. Te estás enfocando. En la tormenta. Estás perdiendo el enfoque. En las promesas que Dios. Tiene para vos. Para los tuyos. Y te vas a hundir. Eso denota también poca fe. ¿Qué le dijo Jesús cuando le asió sus manos a Pedro? Hombre de. Y ustedes saben ya lo que dice Hebreo, ¿verdad? Porque sin fe es agradar a Dios. Imposible. A nada de Dios. La Biblia es esa palabra imposible. Y Dios como que no encaja. No sé si me explico. Porque no hay nada imposible para Dios. Le dice Lucas. En Génesis pregunta. Hay algo imposible para Dios. En Lucas. Mil años después se responde. Porque para Dios. Nada. Es imposible. Pero cuando la nombra. Cuando usa esa palabra imposible aquí. Yo digo. Wow. Qué grande. Que es. No tener fe. En el mal sentido de la palabra. Porque dice. Es imposible. ¿Qué? Agradar a Dios. Y yo quiero agradarle a Dios hermano. No sea usted. Me conviene. Que cuando Dios me mire. Sonría. No sea usted. Entonces yo tengo que tener fe. Nuevamente mi pregunta. ¿Dónde te estás enfocando en tu vida? La gente no quiere más ni proyectarse. Yo mismo. Yo entré en ese conflicto este año en mi vida. En muchas cosas. No voy a nomás postergar hasta nuevo aviso. Decimos nosotros. Ciertas cosas que yo quería hacer. Ya hace años que venía postergando. Pero nunca estaba dada a las condiciones. Muchas veces para que eso se dé. Hasta que lloré y le dije a Dios Señor. Voy a postergar. No le pregunté. Le avisé. Ja. ¿Me entienden la onda? Si somos. Yo nomás soy así. Ustedes no son así hermano. ¿Verdad? No. No voy a hacer esto. 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 Las condiciones no están dadas. ¿Quién sabe? Cuando eso era el Delta. No van a ir a Omicron. Y después no se da ni extraterrestre. No sé qué va a hacer después. Pero no importa. Y. Muchas veces cuando las condiciones no son dadas. Son las. Donde ocurren los milagros. No sé. Porque si no no es un milagro. No. No. Es que Señor. Iré a ti cuando se calmen las olas. Y el viento no esté. Y un sol radiante me marca el camino por el mar. ¿No? Hay veces que vas a tener que dar paso de fe. Pero si está enfocado en los problemas. Las tormentas. No lo vas a dar nunca. Si está enfocado en Cristo. Vas a seguir dando esos pasos de fe. Alguna vez se vas a hundirte. No va a ser fácil. Va a doler. Va a costar. Pero Dios te garantiza la victoria. Si Él te llamó. Cuando Pedro se hundió. No se hundió a orillas del barco. No. Seguramente ya estaba a unos cuantos metros. Lo único que quedaba que era. Que solo Cristo. No creo que su compañero se bajen a ayudarle. Le ayude. Y una vez que le asió. Segurísimo le llevó hasta el barco. La Biblia habla de eso. Cuando vos obedeces a lo que Dios quiere. A pesar de las circunstancias. Dios es el que te banca. Y cuando Él te banca. No te va a dejar morir. Aunque alguna vez se falle. Ahora. ¿Qué provoca enfocarnos en las tormentas y en los problemas? Primero. Nos causa temor. Es lo primero que hablé. Ese temor nos hace olvidar de Dios. Y lo que Él nos dijo que haría con nosotros. Nos hace olvidar de esas promesas que tenemos sobre nuestras vidas. Y familia de parte suya. Nos hace creer que la tormenta y los problemas son más grandes que Dios mismo. Que herejía. Que insolencia. Yo no sé si Dios me va a ayudar en esta. Yo no sé si su todopoder. Que sostiene el universo y creó todo de la nada. Puede ayudarme con este viejo. Está complicado. Así somos hermano. Yo no oro así pastor. No, no hace falta. Tu corazón. Nos paraliza. Cuando Pedro se hundió, nos está precisamente trotando. Se habrá quedado quieto, inmóvil. Del miedo. El miedo te crea esa inmovilidad. Eso pasó inclusive con el ejército de Israel frente a Goliat. ¿Conocen verdad? Vamos a esa historia. Primera Samuel 17. Vamos a ir salteando. Primera Samuel 17, 8. Vamos a leer. Es el capítulo donde dice David mata a Goliat. Voy a contextualizarle. Goliat estaba saliendo todos los días desafiar al ejército de Israel. Al ejército del Dios viviente, decía David. Y todos los 40 días, Goliat, un guerrero de 3 metros de altura. Lean la NBI. En esta historia van a magnificar lo que eran las dimensiones de Goliat. Y de su armadura y de sus armas. Contra lo que era David. Y salía este gigante a desafiarle al pueblo. Diciéndole, si alguien pelea contra mí y me vence, nosotros vamos a servirle. Pero, pero, si yo le venzo, ustedes van a servirle a nosotros. Y estaban en una encrucijada del pueblo de Israel porque ellos querían vencerle a los filisteos y engrosar sus recursos humanos del ejército. Pero si ellos perdían, ellos no podían servirle a los filisteos porque ellos servían solamente a Jehová, a los ejércitos. Era ganar o a ganar. Pero no había nadie que se animaba. Miren el versículo 8. Vamos a leer el 8 al 11. Dice así. Y se paró y dio voces a los cuadrones de Israel, diciéndole, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee contra mí. Oyendo Saúl, escuchen esta parte. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban mirando a un gigante, no al Dios gigante. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Vamos al versículo 24, vamos a continuar la historia. En ese lapso que vamos a ir cortando, David se fue a llevarle comida a sus hermanos. David fue usado de mensajero, pero él no era un mensajero, era un guerrero. Hay veces que a nosotros nos menosprecen, hermano. Nos tratan de mensajeros, pero realmente Dios te escogió porque sos un guerrero, sos una guerrera. Y vos te la creíste y pensaste que sos el que hacía el mandado nomás. Y David le lleva comida a sus hermanos y escucha lo que este loco de Goliat estaba diciéndole al pueblo. Y estaba viendo que el gran ejército del Dios viviente estaba teniendo miedo. Es más, empezando por Saúl, dice que no había hombre más grande y ágil que Saúl, más grande del hombro para arriba. O sea, Saúl era el gigante de Israel y era un enano al lado de Goliat. Miren lo que dice el 24, el 24 nomás. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Dónde estaban enfocados? En Goliat. ¿Qué escuchaban? A Goliat. Era gigante, nadie niega que era gigante, nadie niega que atemorizaba, pero allí se enfocaban. Y vamos al 32, porque David dijo, no, estábamos todos locos. ¿Quién se cree este incircunciso? Esa era la ofensa más grande. Para desafiar al ejército del Dios viviente, yo voy a luchar contra ese. Prefiero morir que tomar el agravio. Y alguien escuchó, hay un loco, mi rey. A Saúl le dijeron, que quiere pelear contra, aunque sea de cobarde, no vamos a terminar. Tráiganla a ese gran guerrero. Y viene David con un metro cincuenta. Avesado en las armas, ondita era la onda. Ondita era la onda, vara la rebundancia. Y miren lo que le dice. Le ve lógicamente a Saúl y dice en el 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, no tengan miedo muchachos. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y añadió David. ¿Dónde está su enfoque? Jehová, que me ha librado de la jarra del león, de la jarra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Porque nosotros no, no sé si me explico. Ese famoso que Dios te pague muchas veces es literal. Que vayan ustedes. Jehová va a estar contigo, hermano. Yo sé que Jehová va a estar conmigo. Su enfoque, su enfoque, su enfoque. El ejército de Israel le veía a Goliath tan, tan, tan grande que era imposible derrotarle. David le veía tan, tan grande que era imposible fallar el golpe. ¿Cuál es tu enfoque? 44. Miren 44. Ya enfrente David de Goliath. Estamos saltando escenas. Lean, después apasionante. Ya estaba frente a frente a Goliath. No estaba mirándole de mucha distancia. Ahí realmente estaba viendo lo grande que era. Y dijo luego el filisteo, Goliath, a David. Ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ya le intimidó ya. Ya empieza, ya empezó la batalla verbal. El que gana una batalla verbal gana el 80, 70 por ciento de la pelea. Entonces dijo David al filisteo, no se achicó. Ya eran los chicos, pero no se achicó en sus emociones. Dijo David al filisteo, atiéndanle el enfoque. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los cuadrones de Israel. A quien tú has provocado. No, es contra mí el tema. Está equivocado. Vos también estás malvocado, Goliath. Me estás mirando a mí. Me estás subestimando. Jehová, no yo. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No que David era alguien, Dios en Israel. Miren 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos hoy. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Está en tu Goliath o está en Dios? Ya conocen el final de la historia. ¿Dónde está tu enfoque? En la tormenta, en los problemas, en la pelea. En que Dios puede hacer la obra de nuevo. La tormenta y los problemas nos hacen ver grande algo que posiblemente no lo sea. Y nos hace ver menos a nosotros mismos cuando no lo somos. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, escogidos por Dios. Tenemos un propósito, un destino. Dios nos unió en matrimonio para cumplir una misión. Nacimos en este país para ser de bendición. Yo sé quién soy. ¿Quién sos vos? Sin Dios no soy nada, pero con Dios todo lo puedo. ¿Dónde está tu enfoque? Amamos este ejemplo. Cuando pierdes el enfoque en Dios y cómo Él te ve y te enfocas en los problemas. Escúchame bien. Esta historia espectacular. Le pide a Moisés que envíe espías a la tierra prometida. Esta es otra historia. Escoge príncipes de la tribu de Israel. No, eran cualquiera, eran príncipes. Y al cabo de un tiempo vienen con el informe. Encuentra la tierra prometida. Dios le dice, vas a escoger 12 espías que eran príncipes. Para que se vayan a la tierra prometida que ya estaba habitada. Lógico. Una tierra donde fluye leche y miel no va a estar desocupada. No sé si me explico. Todos quieren. Entonces mandan los espías. Y los espías después de algunos días vuelven con el informe. Y miren el informe. Vamos a leer el informe. Números 13, 27. ¿Me estás siguiendo hermano? 27, 13, 27. El informe de los espías, los príncipes de Israel. Y les contaron diciendo. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Le muestran los frutos enormes. Enormes. También lean la Biblia y van a ver la descripción de esos frutos. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y la ciudad es muy grande y fortificada. ¿Dónde se están enfocando? Y también vimos ahí a los hijos de Anak. ¿Quién era los hijos de Anak? Goliat se le decía el petizo, se le decía entre los hijos de Anak. Amalek habita el Neget y el Eteo. El Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Están empezando a describir los ejércitos y los que habitan en cada región de la tierra prometida. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero acá viene alguien que se enfoca en Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego. Tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Por eso es que Caleb pasó a la historia y los otros no. ¿Quiénes son los dos héroes? Josué y Caleb. ¿Y los otros? Déjenme el nombre de los otros diez. Están en la Biblia. ¿Y saben por qué? Y voy a ser duro. Nadie recuerda los nombres de los cobardes. Duro, ¿verdad? Mas los varones que subieron con él dijeron. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, empezaron a meter chisme y miedo. De la tierra que habían reconocido diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. Miren el 33. También vimos allí gigantes. Hijos de Anak. Raza de gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Enfocarte en la tormenta siempre te va a hacer ver más pequeña que ella. Pero el tema es nuevamente. Que no es tu obra sino la de Dios. Claro que los problemas si miramos con nuestros ojos son más grandes que nosotros. Nos superan. Pero ¿quién te dijo que mire los problemas? Enfócate en Dios. Él es más grande que cualquier cosa que te pase. Así de sencillo. Otra cosa que causa los problemas. Enfocarnos en ellos. Afecta nuestra identidad inclusive. Los problemas y las tormentas hacen que nos mintamos a nosotros mismos. Y digamos lo que no es. Jeremías 1. Vamos Jeremías 1. Mucha Biblia hermano. Mucha Biblia. Jeremías 1. Dios le llamó a Jeremías. Desde el vientre de tu madre. Ya conocen ¿no? Y miren lo que dice el versículo 6. Y yo dije. Ah, ah Señor Jehová. Aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová. No digas soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo. Jehová he aquí y he puesto mis palabras en tu boca. No digas más. No puedo. No puedo no saber quién soy yo. De dónde vengo. Mi apellido. No digas que yo te envíe vas a ir. Y vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. Yo soy tu proveedor. ¿Cuál es tu problema? No sabes hablar. Toma aquí. Tocó mi boca. ¿Dónde te está enfocando? ¿Dónde te está enfocando? Con Dios no nos tiene excusa. Enfocarnos en la tormenta no nos permite enfocarnos en la solución. Sencillo. Estamos tan metidos en nuestros problemas que no podemos tener espacio ni tiempo para pensar en soluciones. Ahora, todo lindo pastor. La pregunta es ¿Cómo enfocarnos en Dios y no en las tormentas o en las crisis o en los problemas? ¿Cómo? Ya sé. Tengo que enfocarme en Dios. ¿Cómo lo hago? El primer mártir y discípulo, Esteban, estaba en su peor momento humanamente hablando. El peor momento. Estaba siendo juzgado de manera injusta ante un concilio que no le importaba lo que dijera. Pues ellos ya decidieron que le iban a matar a pedradas. Pero leamos dónde se enfocó Esteban en el momento más oscuro de su vida. Y gracias a él pudo sobrellevar ese momento. Hechos 7, 54 al 56. Hechos 7, 54 al 56. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ya saben ya, ¿verdad? Dice así. Hechos 7, 54 al 56. Los líderes judíos se enfurencieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Escuchen esta. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Se enfocó en Dios. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos de su Santo Espíritu para poder ir más allá de la tormenta, más allá de los problemas, más allá de la crisis. El tema es que nuestra mente y nuestro corazón están llenos de ansiedad, llenos de preocupaciones, llenos de situaciones que a Dios no le agrada, llenos de dudas. Y Dios dice, llenate de mí para ver con mis ojos. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Dios, orando, leyendo su palabra, congregándote, creyendo en sus promesas, vivir en su presencia. O si no vas a tratar de hacer algo espiritual con fuerzas carnales y no va a pasar. Tenemos que mirar diferente, tenemos que ser así. Miremos esta otra conocidísima historia, esta última historia. Después vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos llene su Santo Espíritu, que nos ayude a mirar más a Él que a las tormentas, que podamos caminar sobre las tormentas. Ninguna de estas historias habla de que no había tormentas, todas ellas hablan de que sí hubo tormentas, de que sí tuvieron problemas, de que sí estaban pasando momentos difíciles. Pero a pesar de eso, todos se enfocaron en Dios. Nadie niega eso, yo no te digo a vos que no vas a tener problemas si es que te enfocas en Dios. No, porque tenés problemas, te digo, enfócate en Cristo. Vas a tener que decidir, vas a tener que salir de ese estado de victimización, otra vez prediqué eso, ¿se recuerdan? fugazmente. Y entrar en la presencia de Dios para empezar a mirar con sus ojos. ¿Y qué dice acá esta historia? Me encanta. Le voy a contextualizar, el rey de Siria, conocí la historia, ya hablé de esto una vez. Iba persiguiendo al profeta Eliseo, al hombre de Dios. Eliseo era el arma secreta de Israel, porque Eliseo hablaba con Dios y Dios le mostraba al ejército de Israel todos los ataques o planes que tenía Siria contra Israel. Y entonces el ejército se adelantaba y vencía. Inclusive, el rey de Siria pensaba que tenían un espía dentro del cuerpo, dentro de su ejército. Y decía, no, no, tenía un espía, hay un tal Eliseo que dice hablar con su Dios. Este Dios ve las cosas, les cuenta a ellos antes y nos vencen a nosotros, se anticipan. El arma secreta de Israel se llama Eliseo. Entonces el rey como un buen estratega dice, entonces matemos su arma secreta. Conquistemos su arma secreta y le empieza a seguir a Eliseo. Un ejército, no una persona, un rey. Al enterarse que el profeta de Dios estaba en Dotam, que era una ciudad amurallada, en lo alto de una columna, dice en Segunda de Reyes 6, 3 al 14. Vamos a leer. Segunda de Reyes 6, 13 al 14, dice así. Voy a ir leyendo mientras buscan, anoten si es que no encuentran rápido. Dice, envió allá caballos y carros de guerra y una pesada fuerza militar durante la noche. Textual es palabra de la Biblia, pesada fuerza militar, no, era para subestimarle. Al amanecer su ejército tenía la ciudad completamente sitiada, rodeada. Durante la noche sitiaron la ciudad. Con lo mejor que tenían armamento no se le iba a escapar. Cuando amaneció, toda la ciudad estaba rodeada. Cuando el siervo de Eliseo, el que trabajaba con Eliseo, su asistente, se levantó, salió afuera, tuvo mucho miedo al ver a todos aquellos enemigos rodeándole. Lógico, estaba en una verdadera crisis. Esa era una crisis en serio y no tenían escapatoria. Y exclamó el siervo y le dijo, ay amo mío, ¿qué haremos? Yo digo, Eliseo le ha dicho, yo nada. ¿Por qué yo no te voy a hacer nada? En respuesta está 2 Reyes 6, 16 al 17, vamos a leer. 2 Reyes 6 al 17. 6, 16 al 17. Él le dijo a su siervo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo va a decir, yo estoy tan loco, ya la edad le vino mal. Y oró Eliseo, la verdad ha visto una cara de incredulidad. Y dijo, te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y es aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo como un profeta de Dios estaba lleno del Espíritu de Jehová. Cuando el siervo de Eliseo, que no estaba lleno del Espíritu Santo, ve lo que sus ojos ven. El profeta que sí veía a Dios. Le dijo, Señor te ruego que abra sus ojos. Y que le muestres que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Yo te quiero decir algo. Más son los que están contigo que contra ti. Vos y Dios son mayoría. Encomendate a Él. Dobla rodillas. Obedecele. Sé guiado por Él. Hay veces que vas a pensar que ya está. La derrota viene. Es inevitable. Te vas a sentir rodeado. Yo conozco, hermano, 20 años hace que estamos en el ministerio. Conocemos toda la historia. Todos los que están con Dios tienen el mismo final. Todos los que no confiaron en Él tienen el mismo final. Aunque sientas que ya no hay nada que hacer. Dios aparece, hermano. Es más, yo hasta quiero escribir alguna vez y ver, no sé, el sentido del humor de Dios. Quiero poner, no sé si me explico. Porque parece que, no es que parece. Hace muchas veces hasta el punto en el cual si pasa algo. El único que puede llevarse la gloria a Dios. Tanto ya está rodeado, como este caso, que solo Dios parece que puede librarte. ¿Y saben qué? Dios te libra. Acá si yo pregunto quiénes, muchos me van a levantar sus manos. De muchas etapas, momentos de su vida en que no veía nada humanamente hablando. Pero en el mundo espiritual se está gestando esa solución. Y se dio. ¿Por qué Dios es así? Pero Dios quiere que te enfoques en Él. Yo quiero que pase el grupo ahora. Yo quiero ir terminando con esto. Eliseo, como un profeta de Dios, estaba lleno de Dios. Debemos de llenarnos de su Santo Espíritu nosotros para no enfocarnos solo en las tormentas o en las crisis o en los problemas. Sino en Dios que lo puede todo y te ama. Dios te ama. Yo hago hasta lo imposible por los que amo. Y yo soy malo, dice la Biblia. Y Dios es amor, dice la Biblia. Y si yo estoy dispuesto a inclusive dar mi vida por mi hijo, porque eso es literal. Cuando mi viejo decía, yo voy a dar la vida por ustedes, decíamos, ay papá está cursi, ¿verdad? No sé. ¿Qué es lo que da la vida por nosotros? Porque nosotros éramos jóvenes, pues. Egoístas muchas veces. Pero hoy que tengo hijos, yo te puedo decir, te puedo confirmar y los padres me van a dar la razón. Estoy dispuesto a dar la vida por mi hijo, literalmente. Pero literalmente. Y yo soy malo, dice la Biblia. Imagínense Dios que amo, Él no está dispuesto a hacer todo por vos. O acá, mejor dicho, ¿ya no lo hizo? Dios es el mismo siempre. Presente, continuo. Él te ama. Enfócate en Él, no lo ofenda. Enfocándote en los problemas, no diga, mira Señor, todo muy lindo, pero es muy grande en mi tormenta. Dios tiene control de todo. Yo no sé qué va a pasar mañana. Dios sí sabe. A Dios no le asusta tu futuro. A Él no le sorprende nada. Enfócate en Él. Enfócate en Él. Entregarle a Dios tu familia. Entregarle a Dios tu matrimonio. Entregarle a Dios tu economía. Entregarle a Dios tu vida, en serio. Que Él llene tu corazón con su Santo Espíritu. Porque es la única forma que empieces a ver de una manera diferente las cosas. Enfócate en la esperanza. Enfócate en la solución. Enfócate en lo positivo. Enfócate en Dios. En Dios, enfócate. No peques, porque es un pecado. Mirar más los problemas que mirar a Dios que te sostiene y te guarda. Ahora te pregunto, ¿cuándo Dios te falló? ¿Cuándo Dios te falló? Nunca. A mí nunca me falló. ¿Por qué te va a fallar ahora? Así que proyectate. Creé. Que el año que viene sea un año de gloria para Dios. Que lo que resta de este año. Vos podés hacer todo lo mejor. Todavía queda. Hay cosas que van a conquistar. No agarres. Dicen, bueno, ya falta un mes nomás ya. Vamos a dejarnos más. Son los 100 últimos metros. Puede ser la diferencia. Podés ayudar a muchos más. Podés servir a muchos más. Podés conquistar muchos más. No te enfoques en la tormenta. Proyectate. Viví intensamente tu vida. Viví para la gloria de Dios. Creé en Él. Mirá a Él. No está todo perdido. Yo les digo a ustedes, si tu corazón late, es porque hay esperanza. Porque Dios tiene también un propósito de cumplir contigo. Si todavía no te separaste y ya no aguantas más, es porque Dios todavía quiere hacer algo allí. Hay cosas que conquistar. Pero no miren la tormenta. Enfócate en Dios. No te enfoques en la tormenta. Yo quiero que nos llenemos ahora a su Santo Espíritu. Quiero que nos pongamos de pie ahí en tu lugar mientras adoramos. Yo quiero que agaches tu cabeza. Te enfoques en Dios. Aunque estés con tu familia, enfócate. Primero vos no podés dar lo que no tenés. Que Dios te llene a vos de tu Santo Espíritu. Y quiero que Dios te muestre. Orale a Dios. Antes que nada pedirle perdón. ¿Por qué te enfocaste en la tormenta? Enfócate en Cristo. Así peleo mis batallas. Dios siempre está contigo. Tus batallas las peleas con Él. Así peleo mis batallas. Orale a Dios. Orale a Dios. Un rato y vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor. Ahora si estás con tu familia, oren juntos. Háganse una promesa. A pesar de los problemas, vamos a mirarte a ti Señor. En medio de las tormentas, vamos a enfocarnos en ti Señor. Y cuando nos desviemos Señor, haznos volver a ti Señor. A creer en tus promesas sobre nuestras familias. A creer en tus promesas sobre nuestras vidas. Señor no tenemos miedo al porvenir. Tú ya estás ahí Señor. Confiamos en ti. Tú tienes el control. Tú sabes todo Señor. Yo no sé qué pasará el año que viene. Pero sí sé que estaré contigo. Pase lo que pase Señor. Y no importan los gigantes que vengan Señor. Yo estaré contigo Señor. Yo estaré contigo, con mi familia, de la mano, luchando juntos. Al frente Señor. Orale a Dios. Vamos a orar. Orale a Dios. Y no te vayas. Estamos a tiempo. Voy a orar por ustedes. Vamos a orar. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Estoy rodeando. Estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado. Estoy rodeado por ti. Entregale a Dios tu batalla. Entregale a Dios tu batalla. Vamos a creer. Aunque vea que estoy rodeado. Estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Vamos a orar un rato. Vamos a orar. Vamos a orar. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Esta es una música para entrar en la guerra Con fuerza, te crea identidad Este es un lindo tema Yo quiero orar ahora por tu vida, ¿sí? Quiero que te vaya en paz en tu corazón Yo quiero que sepas que todavía hay mucho que conquistar este año Y que el año que viene, proyectate, cree Sí, vas a ver nubes, negras, golas grandes Pero enfócate en Dios, ¿sí? Enfócate en lo que Dios te prometió Dios tiene el control, no es fácil Pero Dios tiene el control Voy a orar por vos para despedirnos en paz, ¿sí? Señor, en nombre de Jesús te entrego a cada uno de tus guerreros Ellos no son mensajeros ni mandaderos de nadie Sino de ti solamente, Señor Son guerreros tuyos, Padre Santo Que ellos, Padre, Señor, se enfoquen en ti, Señor No en los problemas, no en las situaciones difíciles, Padre Santo Te pido en el nombre de Jesús No es estar ajeno a esas situaciones Es ser consciente, pero sabiendo de que tú eres más grande Padre, que todas las situaciones que podamos vivir Gracias, Señor Que se vayan en paz Les bendigo Que se vayan, Señor Sabiendo que tú les amas, les cuidas, les guardas Que tú estás ahí Que siempre estuviste ahí A pesar de las situaciones Siempre estuviste ahí Señor, bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús Amén y... Amén Vayan en paz, hermanos Que Dios les bendiga Me llevas al desierto Y hablas a mi corazón Me enseñas tus promesas Me vuelvo dependiente de tu voz Me vuelvo dependiente de tu voz Como un padre me corriges Y me muestras el error Amado de mi alma Tu bandera sobre mí es amor Tu bandera sobre mí es amor Te revelas cual cordero y león Como el Dios en lo imposible Como el Dios en lo imposible Abres camino donde no hay Fluye tu río Ya no hay más de que dar El Dios en lo imposible obrando está Oh, cara a cara hablando estás Vino a tu rostro Y me vuelvo a levantar El Dios en lo imposible obrando está Oh, cara a cara Corazón me enseñas tus promesas Me vuelvo dependiente de tu voz Me vuelvo dependiente de tu voz Como padre me corriges Como padre me corriges Y me muestras el error Amado de mi alma Tu bandera sobre mí es amor Tu bandera sobre mí es amor Te revelas cual cordero y león Como el Dios en lo imposible Como el Dios en lo imposible Abres camino donde no hay Fluye tu río Fluye tu río Ya no hay más de que dar Y el Dios en lo imposible Y el Dios en lo imposible obrando está Cara a cara hablando estás Miro tu rostro y me vuelvo a levantar Y el Dios en lo imposible Y el Dios en lo imposible obrando está Miro tu rostro y me vuelvo a levantar Miro tu rostro y me vuelvo a levantar Miro tu rostro, me vuelvo a levantar Ayvé tú, mi Dios en lo imposible Obrando estar Cara a cara Hablando estás Miro tu rostro Y me vuelvo a levantar El Dios de lo imposible Obrando estar